Lo sé bien y hago mal en recordarte así Pero no quedó más tu partir No quiero yo recordar qué más da el hablar De lo bien que sin mí te va Qué bien que seas feliz Y mientras yo te digo desde aquí Adiós Y al final te olvidaré Todo estará bien Pero no, yo no te lo diré Amén 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 Amén